¡Suscríbete! 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 No, pues igual no es tan interesante, vale Es que tengo que decir que he buscado a los jugadores con la actualización actual Y no con la de... No con la que tenemos aquí en el modo carrera Entonces, claro, hay algunos jugadores que pintaban mejor de lo que pintan realmente Tiene 78 de potencial Pero viene con 66 de media de inicio No, 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 nada, nada A este Wover seguramente le habrán sacado una o algo en invierno Tenemos a Adrián Marín Del Villarreal A poco Y por último, Angeliño Que es el City, pero que ha fichado por el Madrid por lo que veo Y que sí Me deja intentarlo al menos Vale, creo que si me deja intentarlo Es que están dispuestos a cederlo Vale, Angeliño Voy a buscar a Angeliño Con la actualización anterior Vale, con la actualización anterior Que es la que me interesa en este momento Eh... Uf, flojito, eh Flojito 78 de potencial Vale, estaba mirando esto Porque a lo mejor el jugador pues nos podría llegar a interesar Eh... Ficharlo Pero con 78 de potencial es peor que Chillwell Es que Chillwell tiene 80 de media, ¿sabes? Es que no No tiene sentido El reparto salarial Vamos a probar Vale Eh... Vamos a seguir probando No me deja de subir Ah, no me deja de subir Porque no me llega Ya no me jodas O si me llega Aceptar Ponía ahí Ponía ahí en negativo No estoy seguro de si he podido traer a este jugador o no No estoy nada seguro de si he podido traer a este jugador o no Parece que sí Parece que sí Pagando yo un 40 al Madrid 60 Vale Vale Ha sido un poco lioso eso, eh Creo que es la primera cesión que negocio en todo el FIFA Vale, ha aceptado la cesión Y podré contar con él Para el próximo partido Vale Vale, y volverá al Madrid Eh... Volverá al Madrid, pues... Cuando tenga que volver Volverá al Madrid Hostias, esto se ha bugueado Pero que flipas, eh Se ha bugueado Que flipas Eh... Me da igual Tenemos a Angelinho en el equipo Y... ¿Dónde está? 72 de media Oye, pues igual es un jugador que... Que va a servir de poco A ver ¿Hacía falta este jugador? Pues... Viendo la media que tiene, no Viendo la media que tiene, no Pensaba que iba a tener más, eh Pensaba que iba a tener por lo menos 74 75 Pero 72 de media Para que he traído yo a este jugador entonces A ver, no me ha costado nada realmente Y... Bueno, pues si se lesiona Algún defensa más Pues... Lo tenemos ahí para usar Pero... Bastante flojo, eh Bastante... Bastante flojo Eh... Oferta de cesión por Kaputs Que ahora vamos a aceptar, vale Ni voy a... Ni voy a negociar ni nada Acepto y que este jugador se vaya ya A ver si es posible Icardi ha fichado por el City A ver, algún fichaje por aquí más Bueno, Kanté y Dembélé La mayoría de los fichajes caros han sido míos Para qué voy a negarlo Pero también veis que aparece ahora el de Icardi por el City Seguimos aquí avanzando Y como veis no llegan ofertas por los jugadores transferibles No sé, los jugadores están transferibles Pero a... A los equipos no les interesan Dos mensajes Hay interés por Borja Mayoral del Montpellier Para intentar una cesión Me importa poco Kaputsk se va cedido Vale Vale Y nosotros que tenemos transferibles ¿Cuántos jugadores? Dos Cuatro Seis Siete Ocho 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 Y unos cuantos cedibles Pues está muy bien esto, ¿no? Sí Está... Está muy bien, ¿no? Me he quedado con ocho jugadores en plantilla Que tendría que haber vendido Me he quedado también con... No sé si cinco o seis para ceder Pero bueno, es lo habitual en FIFA, ¿no? Es... Es lo habitual Lo más normal es esto Lesión en el entrenamiento ¿Queréis dejar de lesionarme, jugadores? Como sea Grimaldo, tenemos un problema Es Cristense en seis meses Tibio fracturada Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Meses Completo, ¿eh? Completo el mes de febrero Volvería para marzo Volvería para marzo Eh... Problemas Problemas Upamecano viene al once Eso para empezar Y... Upamecano viene al once Y vamos a ver en la suplente qué hacemos Evidentemente tenemos que quitar a Upamecano de la suplente Porque Upamecano va a ser titular ya Lo que queda de temporada Prácticamente Eh... Mal Problemas 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 Pues... Mira, pues... Al final Angelinho sí que va a ser importante Lo he dicho, ¿no? Si se lesionaba alguno de los centrales Pues íbamos a tener problemas Y los estamos teniendo Tenemos también la opción Vencekri ¿Qué pasa con Vencekri? Que tiene 70 de media Podríamos poner a Angelinho Mira, ha subido a 73 Mira Algo es algo Algo es algo Eh... Podríamos poner a Angelinho Y cuando Vencekri veamos que va subiendo y tal Pues... Ponerlo Vale, yo creo que es lo más adecuado Eh... Porque... Es que ya tenemos a Keijil aquí puesto Es que... Es que ya tenemos a Keijil aquí puesto Y al final va a tener que jugar a Angelinho con 73 a media Pues es lo que hay Eh... Lo que voy a hacer Si no se me olvida Es poner a entrenar a Vencekri Y poner a entrenar a Angelinho Que de hecho tenemos a entreno Tenemos a entreno Vencekri está entrenando También Missoui Pero... Quiero poner a entrenar a... A este hombre Voy a quitar a Wilson Y vamos a poner a entrenar a Angelinho Que Angelinho es un jugador que va a estar aquí hasta el mercado de invierno Pero va a estar jugando Va a estar jugando la plantilla suplente Por la lesión de Christensen de 6 meses Y la lesión de Chilwell de 4 meses Es que... Acabamos de acabar Acabamos de terminar El mercado Y ya tenemos 2 jugadores lesionados Uno 4 meses Y el otro 6 ¿Y cuántos partidos llevamos? 5 partidos de liga Y 2 de copa 7 partidos llevamos Y 2 jugadores lesionados Media temporada Bueno, uno incluso más de media Oferta por Vencekri de cesión No puedo ceder a este jugador A ver, como poder puedo Voy a aceptarlo, ¿vale? Voy a aceptarlo Y si después Por lo que sea hace falta recuperarlo Pues lo recuperamos y ya está Eh... Venga, vamos a continuar con esto Nos hemos quedado con muchos jugadores en plantilla Que no deberían estar Pero bueno, son jugadores que... A ver, los voy a utilizar Si me hacen falta Son jugadores que voy a utilizar De hecho, a Cahill Lo voy a utilizar sí o sí Porque estas dos lesiones Estas dos lesiones que han llegado ahora Nos van a joder bastante Así que Cahill Ya es un jugador que vamos a utilizar sí o sí Y el resto pues iremos viendo Según las necesidades que tengamos Vencekri 71 Bien Y Mitchell 79 Mitchell se está afianzando Como tercer portero Bueno, tercer portero Eso de tercer portero es discutible Rubén Cano ¿Qué te pasa, Rubén Cano? Eh... ¿Qué media tienes? Importante Aquí tenemos un lateral izquierdo Tenemos aquí también un central de 64 de media Que está bastante bien Eh... Ese central podría llegar a ser importante Ya veremos Eh... ¿Dónde está Rubén Cano? Aquí Extremo izquierdo 57 de media No 57 de media Además tiene un potencial bajo Este jugador Eh... Lo tiene mal Lo tiene mal Lo tiene mal, tío Partido ahora contra el Kaiser Chiefs Pero antes Villalba Se quiere... Eh... Se quiere ir también Villalba ¿Eres bueno Villalba? ¿Eres bueno Villalba o... ¿O qué? No, no eres bueno Villalba No eres bueno No eres bueno, tío Lo voy a dejar ahí, tío Es que tampoco quiero echarlo No quiero echarlo No tengo necesidad de echarlo A no ser que se ponga muy pesado Toby Richardson ahora también quiere subir Eh... Os estáis poniendo pesados, eh Os estáis poniendo pesados Toby Richardson ¿Dónde estás? El último aquí 61 de media Pues mira, pues a ti sí te voy a subir A ti sí te voy a subir Y te dejas de quejar ya, tío Tenemos ahí uno con 66 64, 61 64, otro 66, otro Eh... Tenemos jugadores interesantes en la cantera Pero... No tengo prisa por subirlos Es así No tengo ningún tipo de prisa Por subir a estos jugadores Vamos al siguiente partido Si dejan de pararme los... Los juveniles Vale Oferta de Venezuela De Venezuela, digo De Nueva Zelanda De la que vamos a pasar Y Alexis que dice que quiere jugar A mí me parece muy bien que quieras jugar, Alexis Pero es que tú deberías estar fuera Deberías estar fuera Y no lo estás Porque no han llegado... No han llegado ofertas por ti Kaiser Chiefs Lazio Lyon Villarreal Y Sevilla Locura Locura del calendario que tenemos aquí en septiembre Pero es que octubre no se queda corto Saktardonex Dortmund Inter Aquí en noviembre ya un mes más flojito ¿Vale? En diciembre... Bueno, pues también tenemos partidos suros, ¿no? Valencia Besiktas PSV Hoffenheim Santos Va a ser una liga dura Va a ser una liga dura la segunda división Claro está Pero, bueno, intentaremos seguir ganando poco a poco los partidos Y el primero de todos es contra el Kaiser Chiefs Bueno, el primero del episodio de hoy No es el primero de todos Jugamos con los suplentes y jugamos a... A no sé, a ganar Imagino Somos mejores que este equipo, ¿vale? Somos mejores que este equipo Y Angelinho que debuta con gol Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza ahí con sus 73 de media? El tío Suso falla un penalti Y a Nacho marca segundo Y parece que vamos a ganar este partido Suso marca ahora Eh... 3 a 0 Vale, bien Bien Y a Nacho marca otro Doblete Bien También ha tenido minutos Ben Zekri Cosa que me gusta Toby Martín también ha tenido minutos También Los ha tenido Alexis Sánchez Y... Se ha lesionado Grujic Eh... Entre 4 y 6 Está el 5 ¿Serán 5 meses? No, 6 semanas Mira Gracias Bueno, Alexis me agradece el haber jugado No ha sido decisión mía Pero ha tenido sus minutos Y está contento Mejor tenerlo contento Pues nada Otra lesión más 6 semanas para Grujic Eh... ¿Quién va a entrar aquí? Fábregas Va a entrar Fábregas Eh... Podría poner a Toby Martín Pero tiene 72 de media Y yo creo que ya con Angelinho de 73 Ya tenemos suficiente Vamos a poner a Fábregas, ¿vale? Y ya está En principio Grujic va a estar por delante Pero En este momento en el que se ha lesionado Eh... Vamos a tirar ya de jugadores experimentados Porque si no vamos a tener Muchísimos problemas Para ganar con los suplentes Vamos al siguiente partido Que es con los titulares Si es contra el Lazio Estamos ya cuartos A cuatro del Sevilla El Sevilla El Sevilla ha empezado fuerte El Sevilla ha empezado fuerte Y es claro Candidato a ascenso Veremos si lo acaba consiguiendo O no Nuestro objetivo Nuestro objetivo Creo que es ganar la liga Pero el objetivo Para mí Es ascender Y esta división Ya es complicada Es el último ascenso Y hay que tener en cuenta Que venimos de dos ascensos consecutivos Conseguir tres ascensos consecutivos Sería una locura Y sería algo muy bueno ¿No? Eh... Y de hecho Creo que sería el único equipo En conseguirlo Porque no sé si hay algún equipo Que me haya acompañado Desde la cuarta división El Hoffenheim quizá El Hoffenheim quizá Si me ha acompañado Los dos ascensos hasta ahora Pero no creo que ascienda A primera Sinceramente Veremos Eh... Veremos Tampoco estoy seguro De lo del Hoffenheim Pero bueno Oferta por Ramsey Del City Me dice ahí Hasta 37 millones Pues vamos a pedir 35 Para que Guardiola Pues no se enfade Porque Guardiola Es muy de enfadarse Y muy de... Pasar completamente ¿No? De hecho voy a pedir 34 ¿Me ha subido algo? Creo que no ha subido nada ¿No? Me ha puesto la cláusula esa Pero la cláusula esa Sabéis por donde me la voy a pasar ¿No? Vamos a pedir 32 Te estoy bajando Te he bajado mucho Pep Te he bajado mucho Pep Porque quiero vender a este jugador 32 millones por Ramsey Me parece bien Me parece bien Lacho Lacho es el siguiente rival Vamos a por ellos El Dormu y el Valencia Eh... El... El Dormu y el Valencia eran Creo No lo sé Eh... Dormu y Valencia Estaban por delante Eh... Habrá que tener cuidado Habrá que ir ganando partidos Eh... Porque si no vamos a tener Muchos problemas Vamos con los titulares Titulares con Upamecano En defensa Upamecano Pues poco a poco Tío se ha ido afianzando He empezado como quinto central Después pasó a la suplente Eh... Pasó a ser tercer central Y ahora mismo Upamecano Es... El segundo central Hombre Gracias a la lesión de Christensen Pero ese segundo central Marca Martial Y empata Felipe Anderson De penalti Vaya Vaya Me había ilusionado Ese gol de Martial Los tres de arriba Están un poco flojos ¿No? A ver si se van Activando Porque... Me he soltado la pasta En ellos Me he soltado la pasta En ellos Y confío en ellos Y de momento No está respondiendo Más que Martial Que marca otro gol Y nos da la victoria Con su doblete Y Sevilla pierde Bien Bien tío Bien Vamos recortando Vamos recortando Y estamos ya terceros A un punto de Sevilla Y a dos Del Dormo Bien Bien tío Hay que sumar Hay que sumar así De tres en tres Si vamos sumando De tres en tres Vamos a alcanzar la cabeza Rápidamente De hecho está Está ya alcanzada Ahora lo que hay que hacer es Llegar a ella Eh... León Y después el Villarreal En la Carabao Cup León Y después el Villarreal En la Carabao Cup Vamos con Los suplentes Si Vamos con los suplentes Contra León Eh... El equipo suplente La verdad es que es bastante bueno Quitando a Angelinho El equipo suplente Es muy bueno Habrá que ver Si son capaces De plantarle cara A un Olympique de León Suso Marca el primero Suso Marca el primero Suso que ha venido Y... Oye Se está haciendo importante ¿No? Se está haciendo importante Primero empezó como titular Ahora Con la llegada de Dembélé Es suplente Pero está siendo importante Y Hea Nacho también Eh... Ha marcado dos antes Marca otro ahora Me gusta Me está gustando Y Hea Nacho ¿Sale Martial? ¿Cómo que sale Martial? No entiendo eso Ha fallado un penalti De Paye en el 82 Y en el 84 Ha marcado Gumus Eh... ¿Qué hace Martial ahí? No sé qué hace Martial No sé qué hace Martial ahí Pero no debería estar ahí Porque si no No va a llegar bien ahora No va a llegar descansado Este siguiente partido Ay... No sé qué hace No sé qué hace, eh Yo creo que ha sido Por la lesión de Grugic Grugic está lesionado Y le habría dado a sustituir Y el juego habrá puesto a Martial Pues porque sí Porque le da la gana Así que lo que vamos a hacer Va a ser Quitar a Grugic de ahí Para que no me vuelvan A poner a Martial Eh... ¿Tenemos un mensaje? Eh... Ozil Ozil dándoles gracias De nada Ozil De nada Ozil llegó Se hizo titular Y titular sigue Y seguirá seguramente Una temporada más Si no baja De media He quitado ya a Grugic Así que Venga Vamos sin problemas ya Y vamos al siguiente partido Que es contra el Villarreal No sé cómo nos habremos puesto en Liga Pero hemos sumado otros tres puntos Ante un rival importante Como es el Olympique de Lyon Seguimos ahí con el mensaje A Ozil Que algún día lo quitaré Pero será Después De este partido Vamos allá Con nuestro nuevo tridente Que tiene que responder Tío Tiene que responder Tiene que responder De momento ha respondido Martial Pero Dembele y Gabriel Jesús Pues No están haciendo mucho A ver si A ver si marcan goles Tío Canté también Aunque canté Pues es medio centro defensivo Tampoco se le va a exigir Tampoco le vamos a exigir Muchos goles Ha marcado Dembele En el minuto 2 Parece que Bueno Están empezando Están empezando los goles Lo que hace falta A este equipo Es un partido Con goles de los 3 Un partido Con goles de los 3 De momento ha marcado Gabriel Jesús también Y ya son 2 de 3 Falta Martial Marca Vacambul 2 a 1 Dembele El 3 a 1 Y ya ha faltado El gol de Martial Pero no pasa nada Porque Martial sabemos que Va a rendir Y va a marcar goles El Bayern se carga al Madrid Y el Hoffenheim a la Juve Hola Pues mira Pues dos rivales gordos Que nos quitamos Vamos a mirar La clasificación Sí La clasificación no El próximo rival No No tenemos rival Pues nada Esperar Seguimos igual en la liga Seguimos igual en la liga No han fallado Ni Sevilla ni Dortmund Y habrá que esperar A que fallen Por ejemplo ahora En este partido Que tenemos contra ellos Yo creo que los titulares Van a estar Vale Yo confío en que los titulares Van a estar Ramsey vendido al City Bien Un jugador De los que teníamos que vender Que sale Y bueno Ya irán saliendo El resto Espero Contra Sevilla En el Pizjuán Y con los titulares Bien Vale Confiaba en esto Confiaba en esto Confiaba en que los titulares Iban a estar bien Lo están Así que van a jugar Contra el Sevilla Y ya después Tenemos un parón Creo O no sé que es lo que tenemos Tenemos una semana Sin partido Entre semana Y nos enfrentaremos Al Shakhtar Pero antes Este Sevilla Este Sevilla Leicester Vamos a por ellos El Sevilla que viene De ganar 3 a 0 al Shakhtar Joder Viene de ganar al Shakhtar Al Olympique de Lyon Y de perder Contra Borussia Dormund Vamos allá Sevilla Leicester Y marca Mesutocil Que todavía no le he contestado Lo de gracias mister Pero da igual El marca goles El marca goles Y ya está Tío Ahora Ahora le tendré que decir Gracias a Sozil Gracias a Sozil Porque de momento Estamos ganando Con ese gol tuyo De momento Estamos ganando Con ese gol tuyo Estamos ganando Estamos ganando Sí, 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 sí Sí No Sale ese mal A ver Sí Porque hemos ganado El Sevilla en Episcuán Y es uno de los rivales Directísimos Y les hemos ganado En su campo Pero es no Porque se ha lesionado Ozil Y en el 90 Es que Es que la mala suerte La mala suerte Es real La mala suerte Es real Angelinho en 74 Venga Que siga subiendo un poco Que falta nos va a hacer Falta nos va a hacer Porque Es que Angelinho Se va a quedar ahí Hasta el mercado de invierno Prácticamente Que se recupere Chilwell Jugador lesionado Otro Otro O es el del partido No, no Es el del partido De Sozil Vamos a ver Premio al manager Manager del mes Me encanta Pero Lo que me preocupa Es la lesión Seis semanas Seis semanas Tío Sois muy pesados Ea Sports Sois muy pesados Tío Seis semanas Grujic Seis semanas Ozil Seis meses Christensen Cuatro meses Chilwell Dadme un poco Dadme un poco De libertad De dejar de lesionarme Jugadores Que es un poco Ya cansado Es un poco cansado Ya esto Tío Ozil fuera Ahora Ozil fuera Pero es Ozil Es Christensen Es Grujic Y es Chilwell Son cuatro ya Son cuatro ya Los que han caído Y ninguno con una lesión leve Porque seis semanas No es una lesión leve Seis semanas Es un mes y medio ¿Sabéis la cantidad De partidos que hay En mes y medio? Vaya tela chaval Pues nada O trabajabanse En el centro del campo Pues ¿Sabéis quién va a sustituir A la Ocia Cup aquí? Ramsey Ramsey Porque no hay otro Es que no hay otro Es que no hay otro Y aquí vamos a poner a Mares Por ejemplo En fin Me parece Me parece de risa Me parece de risa De verdad Que Isil ha bajado Que Isil ha bajado También ha bajado Fábricas Pero es que yo no puedo Hacer otra cosa Es que no tenemos jugadores No tenemos jugadores A ver si Van Cekry Sube rápido de media Tío Porque es increíble Entre los jugadores Estos que no hemos vendido Los que Los que se están lesionando Que no paran Es 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 una mierda Esto es una mierda Tío No paran de joderme En fin Vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Vamos a acabarlo Como segundos ¿Vale? A dos puntos del líder Que ahora mismo es el Dortmund Y bueno Poco a poco Yo creo que iremos remontando Y nos acercaremos A esos puestos de arriba Vamos a ver antes de acabar Si tenemos rival De la Carabao Cup Tenemos rival Y es el Manchester United En octavos Y encima afuera Nos ha tocado uno de los gordos Porque igual que nos ha tocado United Nos podría haber tocado Tigres Nos podría haber tocado el Atalanta El Ajax El Hoffenheim Incluso Valencia o Nápoles Son equipos inferiores Al Manchester United Pero bueno Nos ha tocado United E intentaremos ganarles En esta eliminatoria De octavos De final En fin Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós